En las buenas y en las malas. Te amaré en todas mis vidas, así de firme se pronunciaba Ana Herminia sobre su pareja, Ángel Cristo Jr., hace tan solo unos meses. La venezolana continúa al lado del hijo de Bárbara Rey, siendo su mejor apoyo en medio de la guerra familiar. Ahora sorprende su postura de silencio cuando todo el mundo habla de las sonadas fotos de la vedette junto al rey Juan Carlos. La modelo, a quien en estos últimos meses hemos visto en los platós de televisión pronunciarse en distintas ocasiones, ha optado por mantener una actitud discreta. Por el momento, no se ha pronunciado sobre el escándalo. Tampoco ha lanzado ningún mensaje de apoyo a su pareja vía redes sociales. Desde el pasado 23 de agosto no realiza ninguna publicación en su perfil de Instagram. Mientras Ángel Cristo Jr. sigue desgranando su historia y acercando a la audiencia su verdad, Ana Herminia ha dado un paso atrás. Durante la participación de este en Supervivientes, ella fue su defensora en los platós y su presencia estuvo ligada a distintos conflictos. Incluso llegó a tocar fondo y precisó una baja médica. Cansada de estar en el foco de las críticas, en su momento Ana Herminia confirmó que necesitaba descanso. Doy un paso para atrás. Ángel no va a tener defensa a partir de ahora. Mi hija me pidió que no vaya más, así que, si no ven defensa en plató, ya saben por qué es, afirmaba entonces la venezolana. Después de estas declaraciones y que la hemos visto en televisión, aclarando otra polémica, su amistad con Finito de Córdoba. Lleva meses en los que ha mantenido un perfil bajo. Y es que Ángel Cristo Junior cuando regresó de Honduras confirmó que la había encontrado muy tocada. Está destrozada anímicamente, indicaba. En aquella ocasión también reprochaba a Bárbara Rey y Sofía Cristo su actitud. La han machacado públicamente, mi madre, mi hermana, han ido a por ella. Se han aprovechado que yo no estaba aquí para defenderla. Antes de irme le avisé, pero no es suficiente. No podía esperarse lo que le esperaba. Mi mayor preocupación en la isla siempre fue ella, afirmaba. Tras su regreso de, supervivientes, Ángel Cristo Junior confirmó que su pareja estaba en tratamiento psicológico. La presión había hecho mella en ella en un tiempo en el que fue una gran protagonista de los platós de Telecinco. Lo que ha aguantado, no lo aguanta cualquiera, recalcaba el hijo de Bárbara Rey. Distintas voces han destacado la influencia que ejerce la venezolana sobre Ángel Cristo Junior. Él, por su parte, siempre ha manifestado que nadie va a conseguir separarles. Vamos a salir fortalecidos, más unidos que nunca. Le he hecho muchas preguntas y hemos podido llegar a conclusiones juntos. Estoy contenta de sanar los dos juntos ciertas cosas. En guerra total con su madre y hermana, la venezolana sigue siendo el mejor apoyo de Ángel Cristo Junior en medio de su gran escándalo. Este vuelve a sentarse en un plató de televisión para desgranar cómo tomó las sonadas fotos que ha publicado una revista holandesa, donde se observa cómo el rey Juan Carlos besa a Bárbara Rey en la casa en la que residía la vedette junto a sus hijos. Las imágenes fueron tomadas el 22 de junio de 1994. El ex concursante de Supervivientes tenía 13 años y sostiene que fue el quien captó las fotografías. Una versión que ha desmentido Bárbara Rey. La actriz y presentadora es la protagonista del nuevo número de la revista Semana, a la venta en tu kiosco habitual, donde realiza la siguiente confesión, mi hijo no me ha querido nunca. Todo esto me está afectando mucho, es otro de los grandes titulares que nos deja su entrevista en nuestra revista. Se pronunciaba sobre supuestos cobros y confirma que su único objetivo es librar esta batalla en los tribunales. Voy a ampararme totalmente en la justicia. En medio de la polémica, la vedette volvió a subirse a un escenario en la localidad albaceteña de Egin, donde vivió una noche caótica, entre fuertes medidas de seguridad y tensión. La otra protagonista de la disputa familiar es Sofía Cristo, quien se pronunciaba rotunda ante Ángel Cristo Jr. Ya no le considero mi hermano, señalaba en el programa Espejo Público. No dudaba en subrayar que estaba atravesando por una etapa difícil que le estaba afectando psicológicamente. Me saca de mi centro, pero la justicia va a hacer su labor y se demostrarán las cosas donde se tengan que demostrar. Quiero ir paso a paso. El momento llegará, Zanjaba.